La ciudad de Buenos Aires se paralizó durante el encuentro que sostuvo la selección argentina ante su similar de Croacia, donde el equipo albiceleste fue derrotado tres goles a cero. Sin mostrar desánimo por el empate a un gol que consiguió el equipo dirigido por Jorge Sampaoli en el enfrentamiento contra Islandia, cientos de aficionados abarrotaron las plazas públicas y observaron el encuentro frente a pantallas gigantes colocadas por los gobiernos estatales. Ahora, la selección nacional tendrá que esperar una combinación de resultados en los próximos enfrentamientos para acceder a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.